Este es tu problema, si ella no te quiere Búscate otra de la caramba y no tengo la culpa Este es tu problema, si ella no te quiere Vaya tú con tu conseja Era más fuerte que yo, más guapo que yo, más lindo que yo cualquiera Tiene más bueno que yo, más fuerte que yo, me odiaba de qué manera Pero la novia que te vio a tu lado, me abría a mi 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 lado Y yo salí disparado esperando que me moliera Y no tengo la culpa, este es tu problema, si ella no te quiere Búscate otra de la caramba y no tengo la culpa Este es tu problema, si ella no te quiere Vaya tú con tu conseja Era más fuerte que yo, más guapo que yo, más lindo que yo cualquiera Siempre en la televisión y para bailar salía la noche entera Yo me quedé impresionado, paso por mi lado, digo más dinero sin tierra Dinero me caña, la pago me caña cualquiera y no tengo la culpa Seguramente no la tengo yo, y ese es tu problema Y todo el mundo vuelve a mano rica ¡Vamos! 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 Y no te pongas bravo, son cosas que no consigo, es genial, tú no le gustas y quieres salir conmigo. Y no te pongas bravo, es que a ella tú no le gustas y quieres salir conmigo, y no te pongas bravo, es que a ella tú no le gustas.